Estamos aquí en los movimientos sociales del municipio de Azucre, corredor de seguridad de cara al río. Estamos denunciando a la policía en parte del municipio de Azucre. El día 23 de enero los mismos abocaron a la economía informal para que trencaron la calle en contra de nuestro gobierno revolucionario. Hoy 4 de febrero los mismos nos atacan y tienen aproximadamente 20 hombres de nosotros detenidos entre el policía de Poli Miranda. Señores, señores, estas policías son opositoras, son atasos armados de los opositores. Y ahí han venido los golpes de Estado. Denunciamos su directiva completa y en vano. ¡Cállate, vive! ¡Cállate, vive!